Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hazte en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamorarme de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorarme de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace en mí un nombre nuevo. Cállame, renuéjame, enamorarme de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hazte en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamorarme de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorarme de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace en mí un nombre nuevo. Cállame, renuéjame, enamorarme de ti, Señor. Si tu presencia me inunde, hace en mí un nombre nuevo. Cállame, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Señor, enamorarme de ti, Señor. Si tu presencia me inunde, hace en mí un nombre nuevo. Amén. 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 Si, Señor. Enamórate de ti. ¿Cuántos quieres estar enamorado tú? Aleluya. Quiero amarte, Señor. Por todo tu corazón, Señor. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad hazte en ello, mi corazón te entregó, enamorarme de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber quién es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorarme. De ti Señor, aleluya. Que tu presencia minucle, hace mí un hombre nuevo. Cállame, renuévame, enamorarme, enamorarme de ti Señor. Tu presencia minucle, hace mí un hombre nuevo. Cállame, renuévame, enamorarme. Enamorarme, enamorarme de ti Señor. Cállame, renuévame, enamorarme de ti Señor. Enamorarme de ti Señor. Gracias. 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 Gracias.